de que el proyecto de mejoramiento del servicio educativo del CVE Chota se inició el año pasado, 16 de agosto, hoy cumplimos un año y hasta la fecha no nos hacen entrega de nuestra nueva infraestructura. A pesar de que continuamente me vienen citando, como se dice, de que tal día le hacemos entrega, el día de ayer ha rebasado la tolerancia porque en la mañana se contó con la presencia del consejero regional Rogelio Herrera, sumado a ello el equipo de recepción de la gerencia subregional con la presencia del gerente subregional, en donde garantizaron que para ayer en la tarde me iban a hacer entrega de las llaves. Pero sabemos que todo esto es un proceso, porque yo tampoco puedo recibir así sin ninguna notificación, sin haber tenido acceso al expediente técnico, no soy una ingenua en lo que corresponde a la gestión. Así es que de ahora en adelante se tienen que hacer las cosas como deben ser, porque ellos aducen de que la entrega de este local, y ni siquiera dicen entrega, sino dicen la transferencia del CVE Chota lo corresponde a la UGEL Chota. La representante legal de esta institución educativa es mi persona, mediante designación de concurso público por el periodo de cuatro años. Así es que yo soy la responsable y tengo que velar por los estudiantes. Este proyecto está orientado para los estudiantes, no para la UGEL Chota. Yo esperaba que el día de ayer me hagan entrega del expediente técnico, y de todo ahí debe figurar el equipamiento, para yo también conformar mi comité de recepción. Yo no puedo firmarles ningún documento a ciegas. Yo me he constituido en la tarde para la entrega de llaves, pero me encontré con otra realidad. He encontrado a trabajadores de la UGEL de las diferentes áreas, en donde ellos solicitan que a ellos se les haga entrega de todo lo que comprende este proyecto. Nosotros vamos a levantar un acta hasta que me notifiquen para la entrega de local y conformación de mi comité de recepción. Eso lo corresponde a la entidad ejecutora, que es la gerencia subregional. Lamentablemente son novatos en la gestión para los que están allí. Yo no sé cómo el gerente subregional puede tener a ese tipo de trabajadores que nos traten como discapacitados. Ayer han dicho así, de los discapacitados, de los discapacitados. Primero que se agencien de la terminología correcta, de quienes presentan alguna condición de discapacidad. Si ellos no están sensibilizados, ahora nosotros ya nos están sacando de local temporal. Yo he estado tratando de aplazarlo, aplazarlo, pero ahora ya nos han dicho que nosotros salgamos. Pues ahora hemos sacado para acá, para que vean, para tener donde sentarnos. Ya no les ponemos a nuestros estudiantes. Se suspende de ahora en adelante la atención a ellos. Nosotros haremos trabajo remoto, porque tampoco somos objetos para estar aquí en la calle. Inauguración no va a haber de esta obra. Porque nosotros no queremos fiesta de un día y que vengan a darse los discursos cuando nosotros nos están tratando así. Porque existe una placa donde ya se ha inaugurado en el mes de junio. Yo he estado siendo tolerante. Hoy hemos llegado a acuerdos, pero luego ellos incumplen. Y que por sobre nosotros está la UGEL Chota. Que hagan con la UGEL su inauguración. Que continúen con la transferencia de toda la UGEL. Pero yo espero que la gerencia subregional me notifique para hacer una recepción de cargo, como debe ser. Si es preciso, con la presencia de un notario público. Tengo que constatar que si me dejan una computadora tengo que ver la descripción de cuántos gigas me dice el disco duro. Todo, porque yo no puedo firmar a ciegas.